Música 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está pasando, muchachos? ¡Hagámoslo bien, hombre! ¡Aquí no nos van a pagar! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la mano está borracha, borracha, está borracha Lo que pasa es que la mano está borracha, está borracha, está borracha ¡Mira qué sabor! ¡Cómo dice! ¡Uy! 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 Venga a bailar conmigo, venga a dar un salón Y venga a bailar conmigo, venga a dar un salón Por el que yo te quiero, por el que yo te adoro Por el que yo te quiero, por el que yo te adoro Y todo lo volvú, pero que rico me diga ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, hombre? ¡Hagámoslo bien, muchachos! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la mano está borracha, está borracha, está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la mano está borracha, está borracha, está borracha ¡Uy! ¡Y a qué hora vamos a ver! ¡Uy! 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 El que te adora, no es que este hombre, el que va a llorar. El de los dos amantes son problemas, pero el que se va, el que se queda, el que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando. Entre sabanas blancas y azules recas, besaban los amantes poniéndose quejas, y se decían que no se querían, que ni con la muerte se olvidaría. El de los dos amantes son problemas, pero el que se va, el que se queda, el que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando. El de los dos amantes son problemas, pero el que se va, el que se queda, el que se queda, se queda llorando. El que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando. Y ahora vamos a beber poñi. El de los dos amantes son problemas, y no se va, se va suspirando. El de los dos amantes son problemas, y es como la muerte se evitóуетos, y las muerto線 son problemas. ¡Adiós princesa! ¡Gracias a todos por su familia! ¡Y en San Juan! ¡Que venga a ser con esa nena, José Campán! ¡Que venga a dominarse! ¡Que venga a ser con esa nena, José Campán! ¡Que venga a dominarse! ¡Que venga a ser con esa nena, José Campán! ¡Que venga a ser con esa nena, José Campán! ¡Que se ha concentrado en ti, en ti, en ti! ¡Que abrensiles a las dos, ch chucha! ¡Era sorte con bojita, ¿por qué bien?! ¡Que abrensiles a las dos, chucha! ¡Era sorte con bojita, ¿te quiere! ¡eres, es era mujer en mi vida! ¡No será para ti! ¡Ere! Esa es la mujer en mi vida! ¡No será para ti! ¡Suscríbete, wensérola en la alegría! ¡Suscríbete, wensérola en la alegría! ¡Suscríbete! 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 Y la bebida te lanzó como salta, en el entonces como si te quieres Débete la mujer en mi vida, tú te lanzó la vida Débete la mujer en mi vida, tú te lanzó la vida Es mi vida, 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 es mi vida Y ese es el abrazo ¡Qué sabor! ¡Y seguimos siempre con el sabor de regámaras y su tallona!